La declaración del estado de alarma ha supuesto una constante toma de decisiones, todas ellas orientadas a paliar los efectos de la pandemia y a alcanzar lo antes posible la nueva normalidad. Una de las primeras fue el cierre de edificios públicos, que en muchos casos se han reinventado para ofrecer al ciudadano servicios mínimos a través de Internet. Las actividades culturales, deportivas y educativas programadas para marzo y abril se han tenido que suspender temporalmente. Todo esto acompañado de una labor de concienciación sobre las nuevas normas y recomendaciones enfocadas a paliar los efectos de la pandemia. El centro de salud ha permanecido abierto para ofrecer servicios mínimos, aplazando todas las visitas no urgentes, realizando recetas y ofreciendo atención médica de manera telefónica y a través de Internet. Si nos ayudas a difundirlo, podremos llegar lo antes posible a todo el mundo. Algo muy importante porque, como ya sabes, este virus lo paramos entre todos. Ante cualquier duda relacionada con la crisis, acude siempre a fuentes oficiales. Puedes consultar nuestra guía de información fiable y recuerda, no a los bulos. La ayuda a personas mayores o dependientes con el apoyo de Protección Civil y Cáritas ha permitido garantizar el bienestar de todos los vecinos. Otros servicios, como las gestiones legales, se han visto limitados, pero el confinamiento también ha brindado la oportunidad de formarse gracias a la oferta de cursos gratuitos online. Con la reapertura del mercado municipal y otros establecimientos, se ha concienciado sobre las medidas de seguridad, entre otras limitando el aforo máximo. Y también minimizando el movimiento y contacto entre personas. Para ello se ha cancelado el cambio de vehículo de acera con la entrada de Nuevo Més. Y para paliar el aburrimiento entre todos, llegó Eishirem, una campaña de vídeos que ha atraído multitud de mensajes positivos protagonizados por vecinos de Pusol. Algunos, creados por artistas locales, como los que llegan desde Pusol Escriu o Candestil. Y profesionales, con el directorio de empresas OCC y Comercio a Casa. Se han puesto en marcha medidas económicas orientadas a minimizar el impacto sobre el comercio local y también sobre la economía del hogar. Puedes consultar en la web del ayuntamiento las instrucciones para el uso de mascarillas y para desecharlas de manera responsable, lo que también incluye guantes y otros elementos de protección. El 26 de abril, por fin los peques podían empezar a salir a la calle, pero era necesaria una campaña de concienciación sobre las normas y medidas que debían seguir, con el apoyo del Departamento de Pediatría del Centro de Salud. Asimismo, se ha informado sobre la reapertura de otros servicios municipales, como el ecopark, sin olvidar las normas de desecho de enseres o como los mercados ambulantes. Asegúrate de que cumples las normas para pasear y hacer deporte. Si no las tienes claras, puedes consultarlas en la web del ayuntamiento. Y si tienes perro, la última campaña de concienciación te recuerda que pueden sancionarte si no limpias sus restos. Los comercios minoristas pueden abrir de cara al público desde el 4 de mayo, pero bajo unas condiciones que puedes conocer en la web municipal. También puedes consultar las novedades y plazos de inscripción en torno al próximo curso escolar. Y lo más importante de todo, recuerda protegerte para proteger a los demás. Gracias por ver el video.